Música Vean este como estan comiendo mis pollitos Mis guajolotes Les gusta comer este mucho pasto verde Y hojitas Así es que nos vamos a recolectar Ahí donde encontremos La ventaja de vivir en el cerro es que No batallamos tanto en encontrar este el pasto Y este y donde veo Ahí es donde digo de aquí soy Y ya este mis hijos y yo vamos a cortarles Y pues ellos se ponen contentos y felices Porque lo mismo les aburre Y allá no se alcanza a percibir Pero tiene un traste Donde tiene Alimento Tiene maíz O sea que hago Le revuelvo de todo un poco Le pongo semillitas Pero pues los guajolotes comen poquito de aquí Poquito de allá Y lo que más les gusta pues es comer Cosa verde Allá están los pollitos Vean También este Les doy su pastito Porque lo mismo pues les aburre Miren Ignoran mi escoba fea La perruñita La perruñita Esa le digo la perruñita Vean como traigo mis manos De que fui a A cortar pasto con mis chamacos Y pues Pues yo ya hice mi parte Solo falta que ellos se lo coman Pero así van a estar Este Comiendo un poco de aquí Un poco de allá Y ya que se enfaden del pasto Le van a llegar al maíz Y ya que se enfaden el maíz A la soya Y así Como les mezclo Por allá anda el conejo Van a andar de vago Y pues ahora si Todos felices y contentos